Acá estamos en nuestra primera salida al parque Hoy está un poquito fresco, pero bueno, aprovechamos igual para sacar a los chicos un poquito ¡Aló, Martí! ¿Elisar a Marcos? No No, no No, eletropetitancor ¡Aló, Martí! ¿Tú va a ser elisar? ¡Oh, guau! No, eletropetitancor Y sí ¿Mog? ¿Supo que apagás? ¿No? ¿Y sí? Ok Acá tenemos la primera vez que Marcos se va a tirar por otro hogar ¡Con papá! ¡Ahí viene Martíñano, haciéndose el plum! ¿Qué es eso? Ahí viene de nuevo Siempre buscando posiciones nuevas Muy bien Ahora vamos a buscar a Marcos Ahí está A jugar con papá y la harina Ok, donde va va y nos vamos a jugar a la arena Bye bye Dicele que lo más gracioso es que se dejamos explotar hoy y mañana venimos va a estar acá Si, ya nos pasó una vez Nadie se lo va a llevar No, nadie se lo lleva Y lo van a dejar ahí Qué loco, ¿no? Bueno, venimos al parque A este parque venimos siempre, nos queda cerca de casa y es uno de los más lindos Y acá atrás está la escuela primaria A la que esperamos que Martiñano va a venir porque nos queda cerquita de casa y podemos venir caminando ¿No? No, amor Ok Bye 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 bye, Martiñano Bye 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 Gracias.